Fuerte accidente se registra esta tarde sobre los cruces de la avenida Patria y la calle Pablo Neruda En lugar, una camioneta Cherokee en color plata impacta un automóvil Nissan Suru en color blanco Afortunadamente no hubo personas lesionadas Únicamente afectaciones a la habilidad debido a que la camioneta Cherokee quedó atravesada A la mitad de los carriles para los que vienen circulando sobre Patria de Naciones Unidas con rumbo hacia la avenida Coeducto Tome rutas alternas a este punto Para tráfico ZMJ reporta Armando Villarreal Tome rutas alternas a este punto